León, periño, lady, gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal Porque me seduce como animal, ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo, es el tiempo a cosas las que navegamos y las volamos Y una frío adecen, ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a festar, polvito rosa, plumeta de guac Esa cintura vale 30K, no puedes pagar, no te voy a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y el tren Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente